Hola, nuevamente con ustedes Irene Gutiérrez en La Nueva Normalidad. Volvemos luego de una breve pausa estival. Como ya ustedes saben, les habíamos estado conversando sobre el turismo encantado y los sitios con misterios y leyendas que se pueden visitar, que de hecho son muy visitados en España. Ya habíamos hablado del Palacio de Linares en nuestra anterior entrega y habíamos quedado en que hoy les iba a conversar sobre la Cruz del Diablo en Cuenca. Como ustedes saben, Cuenca es una provincia llena de muchísima belleza, muchísimos monumentos, pero también, gracias a estos monumentos y su ciudad, su recinto amurallado, hay muchas leyendas, muchos misterios y también mucho cotilleo y leyenda urbana. Uno de los parajes que no se deja de visitar en Cuenca es la Cruz del Diablo. Esta cruz está ubicada a las afueras del paraje de la ermita de la Virgen de las Angustias, muy cerca de un convento franciscano allí en Cuenca. Cuenta la leyenda que hacia el siglo XVIII había un joven Casanova llamado Diego, hijo del oidor de la ciudad, y a este muchacho le gustaba mucho la juerga y el cortejo. Total, que siempre estaba cortejando a las bellas damas solteras de Cuenca y luego no concretaba nada. Una vez logrado llevarlas a su cama, pues ya las abandonaba. Sin embargo, pues un día, un día llegó la elección para Diego. Eso es lo que dice la leyenda urbana de la Cruz del Diablo. Un verano llegó una preciosa dama a Cuenca llamada Diana. Diana era tan bella que al caminar por las calles de Cuenca, todos los hombres prácticamente caían rendidos a sus pies y no iba a ser menos nuestro querido Diego, que al verla pues quedó con la boca abierta y estuvo rondándola durante muchísimo tiempo sin lograr nada de ella, simplemente una amistad. Pero una mañana, víspera del Día de Todos los Santos, Casanova de Cuenca, Diego recibió un mensaje de parte de la bella Diana, donde lo invitaba a encontrarse en el paraje de las Angustias, de la Virgen de las Angustias, porque ella había decidido que esa noche, Día de Todos los Santos, iba a ser suya. Ustedes se podrán imaginar, Diego pasó todo el día muy nervioso y muy asustado. Las horas se le hicieron eternas hasta la hora de la cita en la noche. Dada lugar, dicen las habladurías del pueblo y las leyendas del pueblo, que ese día caía una enorme tormenta en Cuenca con muchos rayos y muchos truenos. Pero esto no detuvo ni a Diego ni a Diana, que se encontraron en el paraje de la Virgen de las Angustias. Como era de esperarse, al encontrarse los dos empezaron a comerse a besos y abrazos. Y Diego, que no iba a perder la oportunidad, empezó a deslizar sus manos por las faldas de la bella Diana. ¿Cuál es su sorpresa? Que al meter las manos debajo de la falda no encontró dos bellas piernas, sino dos hermosas patas de macho cabrío, lo cual lo asustó y salió corriendo en veloz carrera hacia el convento de los franciscanos, que está muy cerca de la ermita. Al correr entre la lluvia y los truenos, dice la leyenda que escuchaba la risa del propio diablo que venía de la bella Diana, que no era una dama, sino que era el diablo que había venido a cobrar todas estas faltas que había cometido con las bellas damas de la ciudad. Pues el muchacho corrió hacia el convento franciscano y se apoyó en la cruz para saltar. En ese momento, Belzebú, Lucifer, el diablo, que ya no era Diana, lanzó un zarpazo sobre el joven y el cual, al alcanzarlo un poco en el hombro, rozó la cruz del diablo. Cuenta la leyenda que nuestro querido Diego entró al convento y nunca más salió, que se convirtió en un monje franciscano. Y que todos los que van a visitar este paraje y visitan la cruz del diablo pueden encontrar la zarpa, el arañazo que dejó el diablo en esa cruz. Yo estoy prestas a organizar un viaje en cuanto pase esto de la pandemia y nos ajustemos de verdad a verdad a la nueva realidad para visitar la cruz del diablo en Cueca. La próxima semana les voy a traer algo que es muy famoso y que también es muy visitado, aunque en este momento ya no tiene tanta, tanto, tanto gocerío, tantas noticias, pero las caras de Belme fueron muy famosas y de vez en cuando hay gente que pasa por allí para visitarla. Los espero el domingo que viene con la nueva normalidad. Que mientras dure el verano estaremos hablando de estos parajes misteriosos con leyendas urbanas para que, quién sabe, decidamos hacer turismo interior. Los espero el próximo domingo.